Pepe, yo de tu botella, no apetezco beber nada Guárdala que sus jaleas solo saborean tus lindas madamas Yo prefiero el vino mío, que es un vino fuerte y rancio Te diré la marca voces, aunque la conoces bien ¡El Rey Fernando! Puedes ya tomar la posta que a París hace llevarte No subas a las calesas, pues no irás con esas a ninguna parte Por si esta posta fallara, te diré que a pie o andando Siempre tienes en España posta preparada Del Rey Fernando Si quieres llevar corona No puedes llamarte Pepe Queremos un nombre racio que resista el viento con sus muchas arres Ese nombre no se ha hecho para las lenguas de trapo Y aunque sobra conocido, lo diré al oído Y es... ¡El Rey Fernando!